hola qué tal buen día muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este su canal de youtube mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera el día de hoy vamos a hablar de un modelado en yeso de una escultura que representa al arcángel san miguel se trata de una escultura de tamaño un poco mayor a natural en la cual se representa como ya es costumbre al santo peleando con el demonio que en esta ocasión es representado por la figura una apariencia de un dragón como ya he comentado en vídeos anteriores dentro de los talleres que manejamos aquí pues uno de ellos es el modelado y es un proceso que generalmente utilizamos para hacer cualquier tipo de estructura si vamos a hacer una escultura de madera hacemos un taller modelado y vamos a hacer una escultura en bronce necesitamos un previo modelado y si vamos a hacer como en este caso una escultura que originalmente iba a ser en cantera pues también hacemos un previo modelado sin embargo bueno en esta ocasión sólo presentaré el modelado ya que al final pues el proyecto no se llevó a cabo y sólo nos quedamos en el proceso del modelado de la pieza sin embargo pues considero que a pesar de que la pieza no se terminó y aún el modelado tampoco se terminó si considero que es un buen ejemplo para que se den una idea de lo que tenemos que hacer antes de llevar a cabo el proceso de una escultura espero que puedan ver el vídeo completo es una pieza ya de hace muchos años y no hay muchas fotografías sin embargo creo que bastará para que se den una idea del proceso en este caso del modelado así que bueno vamos a pasar entonces a ver las fotografías que tenemos sobre este trabajo comenzamos y bien pues vamos a comenzar entonces con una explicación del modelado de esta imagen podemos ver para este caso y como ya lo dije al principio del vídeo que utilizamos algunos elementos que ya teníamos hecho de anteriores imágenes y como ahora vemos la cabeza es un elemento que nos sirve como ejemplo de lo que acabo de decir también podemos ver que las alas están hechas de resina así como también el esbozo de la cabeza del dragón que también está hecho de este material hemos utilizado para esta ocasión las piernas de otra imagen que también ya teníamos elaboradas así como las manos y sólo vamos modificando la posición en la que las vamos a necesitar en este modelo en estas fotografías donde podemos ver a maricela al lado de la imagen nos podemos dar una idea del tamaño de la misma y vemos también como poco a poco se le van añadiendo más elementos si se fijan en el nivel de los pies hemos empezado a colocar el trenzado de las cintas de las sandalias y aquí ya se nota el remate de las mismas por encima del chamorro de las piernas también vemos que se ha ido afinando poco a poco los detalles más finos como son los dedos de los pies las manos y los brazos el rostro y en este caso podemos ver toda la espalda de la imagen la cual ha sido recubierta con una capa de yeso en la cual se van afinando todos los detalles tanto los que acabo de mencionar como los que van surgiendo mientras se termina de modelar el resto de la imagen en estos acercamientos podemos apreciar con un poco más de detalle todo lo que acabo de mencionar en este caso podemos apreciar el detalle de los pies y las sandalias ahora en esta otra foto podemos apreciar un poco más el detalle de las manos y aunque en la mano derecha aún no muestra la empuñadura esta sería la colocación en la que iría la espada en la mano desafortunadamente y como dije también al principio del vídeo el proyecto final no se llevó a cabo ya que esta imagen iba a ser tallada en cantera pero al final sólo nos quedamos con el modelado de esta pieza así que hasta aquí concluimos el proceso del modelado y dimos por concluido entonces este proyecto y bien pues así termina el vídeo del día de hoy y pudieron ver ya entonces el proceso de un modelado que en este caso fue una combinación de yeso y de resina también pudieron ver un poco de los avances en el proceso del modelado y de cómo vamos utilizando a veces algunos elementos ya prefabricados o que ya utilizamos en alguna ocasión y que nos sirven para complementar los modelos que nos están solicitando bueno y como una información y un detalle en respecto a la posición del ángel y de la sala en este caso como una aclaración debido a la posición que se ve en el ángel y debido también a la posición de las alas debo aclarar que en este caso el proyecto de esta imagen era porque iba a ser colocada dentro de un nicho y pues debido a eso es que se propuso la posición de las alas en la manera en que están presentadas en este caso en este modelo así que bueno pues espero que les haya gustado el trabajo espero que les haya gustado el vídeo y si es así pues como siempre les pido que lo compartan en sus redes para que la gente pueda ver este otro ejemplo de nuestro trabajo también les pido que le den like que se suscriban al canal y que inviten a sus familiares amigos conocidos para que también se suscriban y que con eso nos ayuden a que este canal sigue creciendo también que le den a la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos los vídeos nuevos y también como siempre les pido su participación al final del vídeo haciendo sus preguntas sus comentarios en relación a este tema o si prefieren sobre otro tema pues también lo pueden hacer como les he comentado pueden hacer sugerencias también para que hablemos de algún otro tema de alguna imagen que ustedes quieran ya sea de alguna imagen de su comunidad o de alguna que ustedes les guste y que quieran que hablemos de ella por el momento pues me despido de ustedes deseándoles como siempre que tengan un muy bonito día los espero si dios nos da licencia en el próximo vídeo y si ustedes deciden acompañarnos hasta pronto y que estén bien